Es que no lo sabe matar ¡Tani! ¡Mato! ¡Mato uno! ¡No te cagas, Tani! ¡Manco! ¡Yo te invito, mazapad! ¡Me invita, va! ¡Me invita! ¡Me invita, vamos a joderle! Hola, Dani ¿Pero tú eres bueno o no? ¡Hola! Yo sí ¡Pero, Ana, espere! ¡Acho! ¿Pero cómo va a ganar este? Este es muy bueno ¡Es igual, le reviento! ¡Pero, Dani! ¡No, no lo expulses, que es mi amigo, tío, porfa! ¡No, Dani, espera, porfa! ¡Que es mi colega del jole! ¡Dani, espera, que se lo va a ganar! ¡Pero, Ana, yo! ¡Pero lo expulses y yo! ¡Pero, ¿has puesto una clase creada o no? ¡Vamos a una nueva partida! Ahora mismo se le dio al micro, ¿vale? No me escucha. Vamos a arruinarnos un poquito de él y a ver si nos podemos sacar uno por uno bastante de risas. Vamos a ello. ¡A ver, Dani! ¿Te has puesto clases creadas o no? ¡Ostia, este tío es 3-shooter de todo, pero con CP1, tío! ¡Con CP1, loco! ¡Pero, pero qué clase son estas! ¡Madre mía, estás loco, eh! ¡A mí no me gusta así, eh! ¡Que lo sepa! ¡Hilio, ¿qué les parece el shooter? ¡La última es mi hijo! ¡Pero, pero si es que está la que está mi hijo! ¡Pero qué es esto! ¡Termina, anda, termina! ¡Termina, tío! ¡Déjame yo creer a mí, anda! ¡Oh, coge mi partida! ¡Escúchame, termina, ahí yo! ¡Hilio, termina, pero que no estás ahí! ¡Ahí me gusta! ¡Que con las pelcas no molas, entonces! ¡Mira! ¡Coge mi partida! ¡Y ahí hay francos con manos ángeles de todo! ¡Me estoy jodiendo la garganta! ¡Suscríbete! ¡Hasta venir a premia, que el dios! ¡Hostia, tío, voy a saltar pecados! ¡Ya estoy, ya estoy! ¡Más bien! ¡Ya creo yo, eh! ¡A ver! ¡Vamos a ello! ¿A ti te gusta el ballista, no? ¡Elle! ¡Por el ballista! ¡El chaval le gusta por el ballista! ¡Vale, vale, voy! ¡Un momento, ahora estoy creando guay para que podamos jugar todos los chachipistaches. Vale, Nero, oye, compañero, somos de aquí de Andalucía. Es que a mí me caparon y se me quedó la voz así, me castraron, los castratis. Bueno, venga, va, vamos a jugar. A ver, suerte. Suerte, niño. Mi niño me ha jugado, para tener ocho años no voy a poder disparar a ella. Venga, a ver, lleva para el baño, mi niño. Joder, macho. Joder, no doy ni una, niño. ¡Hala! Ya me ha jugado la nuclear. Ya tú te lo has jugado, pero te puedes sacar la ser 27. No, ya no, así, aún sí. Ya, allá voy. Aún sí. Oye, tío, tú eres muy bueno, ¿no? Hostia puta, tío, no para, eh. Es muy bueno, es muy bueno, eh. Madre mía, vamos, vamos para allá, vamos. Vamos, vamos, vamos. Hostia, toma. ¡Oh, eh, macho, tío! Qué mierda. Yo no quiero jugar contra gente tan buena, tío. Yo busco más cosas. ¡Hala! Ahí está. ¡Hala! Oye,illo. Está uno o el otro? No, no, el otro esillo. ¡Illo, Dani! ¿Está uno? Dani? ¿Qué? 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 ¿Por qué no hablas, tío? Estaba aburrido un poco, oye. Tío, ¿cómo haces esto? Tío, no sé, yo. Tío. Tío, tío. Tío, tío. Tío, tío. Tío, tío. Tú también eres muy bueno, eh. ¿Cómo lo haces? ¿Cuántas horas juegas la PlayStation 3? Putas. ¡Macho! No, qué mal. Qué mal, qué mal, el princesito. Oye, qué chis. ¿Qué ha jugado esta goma? Joder. Qué cabrón este. Ahí está el piso. ¡Hala! ¡Nah! Tío. Tío. Magic. ¿Por qué no podemos, tío? ¿Por qué? Esto es uno para uno. Y luego otro pega. ¿Por qué? ¡Papá! ¡Oye, niño! ¡Tira! ¡Oye, pu! ¡Me cago en todo! ¡Que el hacker no funciona! ¡Que me han vendido! ¡Hala! ¡Hala sí! ¡Me cago en, tío! ¡Hala! ¡Hala sí! ¡Me cago en! ¡Hala! ¡Ya no funciona otra vez! ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en, tío! ¡Joder! ¡Qué asco, tío! ¡Esto! ¡Esto va mal, eh? Lo que me han vendido. En los chinos. ¡Me cago en, tío! 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 ¡Se cago en, tío! ¡Eres todo bueno, eh! ¡Yo quiero jugar contra ti algún día más! ¡Hala! ¡Me cago en, tío! ¡No se! ¡Mate! 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 ¡Mire! ¡No, tío! ¡Yo no sé! ¿El quién no sabe? ¡Ellí me apunta! ¡Es que tú te vienes! ¡No apunte! ¡Ellí me apunte! ¡Me cago en todo! ¡Me vuelvo loco aquí! ¡Anda! ¡Racha de quién se llevo! ¡Ella! ¡No vea! ¡Hostia! ¡Me puedo sacar la racha de 20 y todo, creo! ¡Ya no, porque me va a matar! ¡Mira! ¡La viene todo picado! ¡Hala! ¡Apunta a ti! ¡Hala! ¡Hala! ¡Aaah! ¡Aaah! Oye, ¿y yo? Yo no te estoy apuntando en ningún momento porque se te apunta con ti, venga, fallo. Por aquí, por aquí. No, por aquí, tío. Hola, tío. Qué mal, príncipe. ¿Quieres jugar tú príncipe ahora? Venga. Dani. ¿Quieres que te pase un hack? ¿Quieres que te enseñe un hack? ¿Quieres que te enseñe un hack, no? Vale, ahora te lo enseñe, mira. Ahora lo enseñamos, el hack. Mira, ¿viste? ¿Este no es? ¿Este de a poco es? ¿Este de a poco es? ¡Oh, my God! ¡Yo no sé cómo lo he hecho! ¡Yo no sé! ¡Oh, my God! ¿Qué ha hecho eso? ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! A ver, Dani. ¿Quieres que te enseñe un hack o no? ¡Mira! ¿Qué? ¡Vai! 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 ¡Suscríbete!